Hola a todos, en este video les enseñaré a hacer una lapicera en forma de tortilla Para hacer la lapicera vamos a necesitar tela 25 cm de resorte, esto depende del tamaño en que hagas tu lapicera Tijeras, lápiz y un compás Una paleta, pinceles y pintura en óleo o para tela en color amarillo ocre, siena natural, siena tostada y blanco Vamos a hacer dos círculos en la tela con el compás dependiendo del tamaño que quieras hacer tu tortilla Haremos una mezcla del amarillo ocre con el blanco para dar el tono más claro a la tortilla Pintaremos por todo el círculo Después tomaremos la siena natural y haremos manchitas por toda la tortilla Y con un pincel de cerdas duras difuminaremos para darle una apariencia más real Ahora tomaremos la siena tostada y pintaremos manchas por todos lados Pintaremos ambos círculos, los dejaremos secar y después los recortaremos Una vez recortados tomaremos uno de los círculos y le pondremos el resorte con alfileres de esta manera Dejando 2 cm de resorte en cada uno de los alfileres Ahora pasaremos la máquina donde están los alfileres haciendo una doble costura Esto es para que quede muy resistente y no se salgan los lápices Una vez hecho esto juntaremos ambos círculos y haremos una costura alrededor Ahora ya tenemos nuestra tortilla hecha Ya solo queda colocarle cada uno de nuestras plumas o lápices Podemos cerrar la lapicera con un segurito O si lo deseas puedes coser un cuadrito de velcro en este extremo Y eso es todo por el video de hoy No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y si te gustó el video darle like Nos vemos hasta la próxima